Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com En medio del llanto, sufrimiento y dolor, los cuatro niños que murieron por quemaduras entre la noche de lunes y la madrugada del 10 de mayo en Magdalena, recibieron ayer el adiós por parte de sus familiares, amigos y comunidad en general. En Magdalena de Quino, globos color blanco que sujetaban niños, contrastaban con la solemnidad de la misa y el blanco de los ataúdes en los que depositaron a los restos de los cuatro hermanitos. Su mamá, Vania Monserrat López Paxtián, sentada en la primera fila de bancas, desconsolada en todo momento, era confortada por Fernando Fontes, quien fuera su pareja y padre de los niños. La carroza llegó momentos antes de las 16 horas, escoltada por patrullos de la Policía Municipal y decenas de automovilistas a la Iglesia San Felipe de Jesús, donde el sacerdote Jesús Eleazar Tarazón esperaba ofrecer misa. Por fuera del templo, a los costados y en la plaza al cruzar la calle, decenas de personas atestiguaban el triste momento. Dentro, la iglesia estaba llena. Muchos niños, algunos con uniforme, acompañaban a sus padres. La Eucaristía duró aproximadamente 40 minutos. Osmara Fernanda, de 7 años, Luis Fernando, de 6, Vanna Gabriela, de 3 y Óscar Alberto, de 1 año y 7 meses, murieron la madrugada del martes al incendiarse la humilde vivienda de cartón negro, madera y lámina ubicada en Arroyo La Madera y calle López Mateos. A Caborca Sonora serán trasladados los restos de los cuatro niños, donde serán incinerados y las cenizas llevadas a Hidalgo, lugar de origen de su madre. Con información de Rubén Ruiz, para elimparcial.com, Rodolfo Gil. Solo elimparcial.com te da más plataformas, más interacción y más innovación. Somos la vía directa para estar informado las 24 horas. Visítanos en elimparcial.com y síguenos en nuestras redes sociales. Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com. No olvides descargar nuestra aplicación.